La poesía de la poesía Salí de La Pampa con un montón de ilusiones Llegué a Buenos Aires, trabajé fuerte Y un buen día me di cuenta que tenía un nombre, que tenía una carrera Y que por fin había logrado vivir de lo que amo que es la música Y la música sin poesía a mí me mataría porque yo soy una cantante de poesía Entonces les mando un beso y les prometo que les voy a hacer llegar algo de material mío Porque por ahí pueden trabajar con eso, porque yo le canto a las mujeres de todo el país Yo canto muchas canciones que son poesías para mujeres Y que se las voy a hacer llegar para que las escuchen Eso nos va a gustar mucho, el año pasado nos acompañó en un recital que armamos Beatriz Pichimalén Y con ella, ella charló mucho con las chicas y les contaba un poco de la historia de nuestras mujeres ¿Vos qué le contarías, Ángel Irene, de las mujeres nuestras? Les contaría, uy, tantas cosas Lo primero que les contaría es que a las mujeres siempre nos cuesta mucho más lograr nuestros objetivos Les diría que es muy difícil ser artista mujer Porque luego tenemos hijos y tenemos que formar nuestras propias prioridades Y hacer nuestra carrera sin descuidar la familia, los hijos que no tienen por qué pagar la vocación de uno Les contaría tantas historias de mujeres Que son las que yo canto en mis recitales Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer Lo mejor que podemos hacer nosotros es que yo les mande mis poesías Y un día las visito Y hacemos una charla, un debate o lo que quieran Te están esperando y yo prometo cerrar Entonces, siempre tiene que ver con esto Una mujer de tu historia y de la historia del mundo que elijas y un por qué Una mujer que elijas de tu historia y de la historia del mundo y un por qué Hay muchas mujeres Yo podría elegir a cualquier poeta A cualquier cantante Pero yo admiré toda la vida a una mujer muy silenciosa Que fue tan digna que hasta eligió el lugar donde vivir hasta morirse Que fue Alicia Moro de Justo Prometo que, entonces, apuntando a cerrar Siempre trabajamos con esto Una foto que nos imaginamos y que contamos Ángel, ¿leirán a qué foto les contaría ahora mismo? El cielo de la pampa ¿Cómo es? Contá la foto El cielo de la pampa es un cielo claro, diáfano, azul Que de noche parece terciopelo y tiene unas estrellas que parecen diamantes Y que por ahí son cruzados por unas nubes blanquísimas Que le dan una cosa especial Miren, yo les cuento Cuando yo llegué a Buenos Aires En un museo descubrí unos cuadros de Monette Y el cielo de la pampa es tan parecido que yo estoy segura Que Monette, en una vida anterior, vivió en la pampa Cerramos, y Ángel y Irene, infaltable Les canto algo de una canción chiquitita a las chicas del taller Y cerramos con eso Mira rasgado, patitas chuecas María va, pisando apenas la arena ardiente María va, calcir el monte un sol de fuego María va, temor bombero, palmar estero María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María va Ángel y Irene, infinitas gracias Gracias, un beso para todas